Unido al desarrollo de este evento de Sofort de la Prensa, hemos iniciado en nuestra provincia la 55 Serie Nacional, representada también por nuestro equipo campeón en la 54 Serie, los Tigres Avileños. Yo creo que con ese mismo espíritu que ha caracterizado a nuestro equipo de béisbol en los últimos tiempos y que también hemos estado muy al tanto de su preparación, como la de ustedes en estos meses de arduo trabajo, que se ha estado participando, de conjunto con la dirección del INDES, de conjunto con la dirección de la Escuela de Sofort, que ha incidido en la preparación de cada uno de nuestros atletas, que nos van a representar en este evento también del Sofort de la Prensa, que hemos sido seleccionados por el país, por la OPEC Nacional, para ser los anfitriones. Yo creo que tenemos una deuda, una deuda con nuestros jupecistas, y la deuda creo que puede ser saldada en este evento, por la preparación que ustedes han recibido, por el entusiasmo, por la consagración que han demostrado en cada uno de los entrenamientos para llegar en óptimas condiciones al desarrollo de este importante evento de la prensa que todo el país sigue, que todos los periodistas lo siguen, y yo creo que es ratificarle la confianza que tenemos ustedes, la dirección del partido, la dirección del gobierno, el resto de los jupecistas de la provincia, y por supuesto nuestro pueblo que va a estar muy al tanto de las informaciones que se van a estar brindando también del desarrollo de este torneo. Así que felicitarlo y exhortarlo a cumplir aquí los compromisos que se han hecho por el compañero que dirige el equipo y por el resto de la dirección de la OPEC de nuestra provincia, y estamos seguros que podrán traer el triunfo que es lo más esperado para nuestro pueblo y más esperado también para los miembros de la provincia. Así que muchas felicidades y éxito en el torneo.